Bien, muy bien, pero jugadorazo, si después mejor hay peligro, que buen balón, que buen balón, parece el primero, parece el primero, parece el primero ¡Oh! ¡El Santos! Darwin Quintero controla, sale el arquero y apenas arrancando el partido todavía no llegábamos Ni al minuto 6, el equipo de Santos está ganando 1 por 0 Santiago Puente Sí, hay demasiadas facilidades en la última línea del Águila, que juega en línea, defensores no se escalonan, el servicio es de Adachi Y hay que darle el valor necesario a esta pelota, que el jovencito le tira justamente a la espalda de los defensores El control es con pierna derecha, muy bueno, el arquero se regala, se lo quita con mucha ¡It's been a picture postcard weekend in the Pacific Northwest, a massive weekend in the MLS Western Conference as well Our Game of the Week, presented by Adidas, Seattle against the Los Angeles Galaxy Y de Johnson Y de Johnson